¿Qué es la jornada electoral de hoy en Ecuador? ¿Qué es la jornada electoral de hoy en Ecuador? El candidato Omar Menéndez, candidato alcalde por el Cantón Puerto López en la provincia de Manaví por la Revolución Ciudadana. Se ha pronunciado el gobierno, el presidente, varias autoridades y estamos a la espera de una aclaración y de la correspondiente investigación sobre el tema para poder tener una explicación más concreta. El candidato Omar Menéndez, candidato alcalde por la Revolución Ciudadana. El candidato Omar Menéndez, candidato alcalde por la Revolución Ciudadana.